Curiosidades de Ben 10 original. Debido a la salida de sus secuelas, muchos la nombran como serie original o Ben 10 clásico al ser la primera. Hacia el final de la serie Ben tenía un total de 19 aliens en los que podía convertirse, sin contar a Ion debido a que es de una línea temporal alterna. Es la única vez que un alien reemplaza a otro en la intro debido a que Ben ya no lo tiene en el Omnitrix, en este caso Cannon Volta Fantasmático. Fuerza Alienígena no cuenta porque fue una recalibración del Omnitrix y obviamente reemplazó a todos. Esta serie y sus secuelas es referencia al cómic de Alice for Hero, en que hay un niño llamado Robbie Reed que con un aparato misterioso que descubrió en una cueva y puede convertirse en nueve grandes héroes, son diez con el niño. En una etapa temprana de la serie, Gwen fue originalmente concebida como una compañera de clase y amiga de Ben en vez de su prima. Esta serie es la segunda más larga después de Omniverse puesto que cuenta con cuatro temporadas y Omniverse con ocho. El final mostrado en esta serie donde el papá de Ben descubre el secreto de Ben y al final todos se enteran que es un héroe, no pertenece a la línea temporal de Ben.